Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno y líder de Podemos, ha exigido al Ministerio del Interior que active un nuevo operativo de vigilancia en Galapagar. Según detalle o diario este lunes, el Ministerio del Interior, controlado por Fernando Grande Maglaska, ya estaría trabajando para que Galapagar volviera a estar blindada por la guardia civil ante la posibilidad de que las protestas frente al chalet de Pablo Iglesias y Irene Montero vuelvan a recobrar esa intensidad que preocupa al gobierno de Sánchez. El nuevo curso político arranca en breve y fuentes policiales habrían confirmado reuniones para conseguir blindar el chalet de Pablo Iglesias y los alrededores durante las 24 horas del día. Del Ministerio del Interior creen que este año tendremos un otoño caliente, donde la tensión política, causada por la crisis del COVID-19, va a dejar numerosas protestas en las calles tanto contra Pedro Sánchez como contra Pablo Iglesias. Por ello, Fernando Grande Maglaska habría dado la orden de aumentar la protección de la vivienda de los líderes de Podemos. Pero Pablo Iglesias y Irene Montero no serán los únicos miembros del Ejecutivo en ver aumentada su protección, José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, también vería aumentar su protección al considerarse que es uno de los ministros más señalados en las redes sociales.